Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español. En este video voy a mostrar noticias de los Lakers, también hablar un poquito acerca de la victoria del día de ayer. Pero lo primero que voy a hacer, voy a demostrar la importancia que ha tenido la defensa durante esta temporada, ya que miramos en una estadística que hay tres jugadores de los Lakers que están entre los mejores 10 jugadores defensivos durante esta temporada. Como miran en la lista, Dwight Howard viene siendo el segundo mejor jugador defensivo durante esta temporada, Anthony Davis en el cuarto y LeBron James en el noveno. Y eso es lo que tengo que mencionar, ya que en un video, cuando miramos el juego San Antonio contra los Lakers, miramos que esa alineación de Dwight Howard, LeBron James y Anthony Davis, además con Danny Green y Avery Bradley, tuvo bastantes resultados positivos. Sí me gustó esa alineación defensivamente, y aunque esa alineación no es tan potente en la ofensiva, sí miramos que juega bien. La verdad, sí me sorprende ver a Dwight Howard en el segundo lugar. Sí ha jugado excelente viniendo de la banca, y muchos han dicho, ¿por qué no empezar a Dwight Howard en vez de a Bel Magui? Entonces vamos a tener el mismo problema de la banca que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar si no tenemos a Dwight Howard viniendo de la banca? No tenemos un jugador consistente. Yo creo que ya cuando Carl Kuzma se integra al equipo, entonces ya podemos tener una decisión más concreta de Javel Magui o Dwight Howard. Y esa viene siendo la primera noticia. La segunda noticia es que el Casino Las Vegas, que es Cesar Palace, puso los mejores equipos que tienen la mejor oportunidad de ganar el título. Los Lakers son los favoritos en este momento sobre los Clippers. Y eso viene siendo que realmente los Lakers estaban en el segundo lugar. Y a pesar de que perdieron con los Clippers durante la primera temporada, Las Vegas lo tiene como favorito para ganar el título la próxima temporada. Ahora como todos sabemos, eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, lo que ocupamos tener durante esta temporada, es tener la suerte de que ninguno de los jugadores clave se lesione. Y ojalá que eso no pase. Y también que los jugadores jueguen excelente durante los Playoffs. Y algo también que ocupamos mejorar también en la ofensiva. Voy a poner los números en la pantalla como miran. Lo leo que están disparando solamente 31.7% en los tiros de 3 puntos. Lamentablemente es el lugar número 25 de la Liga. A pesar de que son uno de los peores equipos de la Liga, están disparando 47% de la cancha, que viene siendo el quinto de toda la Liga. En pocas palabras, a pesar de que estamos disparando súper mal en los tiros de 3 puntos, hemos mirado que los Lakers han sido efectivos disparando de los 2 puntos y también atacando la canasta. Creo que los Lakers vienen siendo uno de los mejores equipos que anota más puntos en la pintura. Y es una de las razones por la cual los Lakers tienen el quinto lugar en tener el mejor porcentaje de las canastas de 2 puntos. Y en el caso de la ofensiva, a pesar de que los Lakers permitieron que el equipo de los Chicago Bulls anotara más de 110 puntos, en ese momento el equipo de los Lakers tienen el lugar número 2 de la Liga. El único equipo que está arriba de los Lakers viene siendo el equipo de los Utah Jazz. Y eso viene siendo a pesar de que han habido juegos de que el equipo de los Lakers no han puesto su enfoque total en la defensa, como lo miramos durante el primer juego contra los Ángeles Clippers. Y también lo miramos el día de ayer contra el equipo de Chicago Bulls. Y hablando del juego de ayer, miramos que LeBron James tuvo otro triple doble. Eso viene siendo el tercer triple doble consecutivo. Y hablando de esa estadística, el único jugador que ha tenido más triples dobles consecutivos mientras ha jugado con los Lakers viene siendo Magic Johnson, quien fue en el año 1987. Magic Johnson tuvo cuatro triples dobles consecutivos. Y LeBron James va a tener la oportunidad de tener otro triple doble cuando los Lakers jueguen contra el equipo Miami Heat. El juego de los Lakers contra el equipo Miami Heat va a ser el día viernes a las 7.30 de la hora pacífico. Y si LeBron James tiene otro triple doble, va a empezar a Magic Johnson con ese tipo de récord. Y hablando de los mejores jugadores, hoy miramos que Kawhi Leonard fue criticado ya que realmente él no va a jugar. Yo estoy diciendo el segundo juego que no juega bajo Lone Management, ya que el día de hoy no va a jugar contra el equipo Milwaukee Bucks. Y la verdad, la NBA aclaró un poquito los comentarios acerca de eso, de que él tiene que demostrar que está lesionado. Y aparentemente el equipo de los Ángeles Clippers dijo que él sí está lesionado, lo cual se me hace extraño. Yo creo que probablemente lo están descansando, como eso fue lo que fue eficaz durante la temporada pasada para él, creo que él está tratando de hacer lo mismo. Lamentablemente está en la conferencia del oeste, y como miramos, el equipo de los Ángeles Clippers no viene siendo uno de los mejores equipos durante esta temporada. Y también hay que hablar que unas personas lo consideran el mejor jugador de la liga, pero ¿cómo puede ser el mejor jugador si ni siquiera puedes terminar una temporada completa jugando la mayoría de juegos? Sí van a haber juegos que no podrías jugar por medio de la lesión, pero yo creo que él está haciendo lo mismo, y como mencioné en las predicciones, creo que él va a fallar por lo menos 20 juegos durante esta temporada. Y para mí yo todavía considero a LeBron James siendo el mejor jugador, mejor que Kawhi Leonard a pesar de la temporada que tuvo Kawhi Leonard el año pasado. Y eso viene siendo todo sobre el video, pueden dejarles comentarios en la parte de abajo sobre qué pensaron, sobre las estadísticas de los mejores jugadores defensivos durante esta temporada. No hay noticia ya que el equipo Loleques viajó de Chicago a Los Ángeles, y el día de hoy los jugadores dijeron que llegaron a Los Ángeles sanos, y realmente no tuvieron ninguna práctica ya que viajaron durante todo el día. Y bueno, eso viene siendo todo sobre el video, voy a mandar los siguientes saludos antes de terminar el video. El primero para Jovan Polanco, para Agustín Martínez, para González Eduardo Gasca Hernández, para Leslie Segura, y los últimos para Jorge Mauricio Carmona López, y también para Kem17 y Rey de Locura. Y recuerden, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal, además se pueden suscribir a este canal, donde voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias de los Lakers, también sobre los juegos de los Lakers de la temporada. Y antes de terminar, recuerden, voy a dejar información de mis redes sociales en las pantallas si me quieren seguir. Y eso sería todo por el video, que tengan un excelente día, y cuídense.